Música 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 Oh, bestia, pura color era rico Guaya roquipielu, mintiti a pantea perapé Kula loa, kumabu ipa ikinime Patambu na charuni, jabotoko ndepira kwao Jamaliyo, kimijaru ondo ipunela diru Hakeroki ipa marara nopira maie Ipapera roa, ta hundi ipapé Toriroa, tongo mapois leneke ipapé Kutimangi, kaguma pois maru naiketo koreni Mariamake, saibotepirapo Mariamake, saibotepirapo Ipapera roa, ta hundi ipapé Ipapera roa, ta hundi ipa Ipapera roa, ta hundi ipapera roa, ta hundi ipapera roa, ta hundi ipa